La siguiente canción se llama Luz, va dedicada para todos ustedes, para todos, todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias por todos sus aplausos, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Va dedicada también para Master Frank, que nos está ayudando desde el principio, para todos. Música Buscándote en el cielo, encuentro solo restos, lejos de tu constelación. Música No me imagino tiempos, donde estuvimos lejos, copiando flores de dolor. Música Cielos, 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 cielos. Música 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 Música